Esa movida se puso picante, cuidado. A ver. Tu hijo, tu hijo, tu hijo, porque tú tienes dos. Mi vida. Música. Mi pasión. Los cables de alta tensión. Peligro, 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 peligro. Las caídas. Ay, rating, está bueno. Rating, ¿verdad? Talía. Talía. Ay, no sé, será mi copia. Oye, ñaño, ñaño, se te manchó las cejas, creo. Ay, te van, mira, te las va a arrancar. Oye. Creo que tú me cuidas, porque esto me... No, no, que podría haber mucho más peso en el ataque. Ay, ya, cuidadito, Gugner, cuidadito. No me vayas a hacer que yo se me vaya toda la imagen que tengo de tú. Y tú, ¿qué voy a hacer tú? Yo soy la única que puede ser sensual en este programa, ¿me escuchaste? Sí, pero tú no puedes hacer temblar al Ecuador. Tú no lo hagas. Porque déjame decirte que la mesa se va de barata. ¡Criketín!